Las notas de Rally es lo que dibujamos en un cuaderno, entonces aquí por ejemplo tenemos un tramo corto que estamos haciendo a 4 kilómetros, los dibujos con un número, estas son las páginas que quedan, la 3, la 2 y esto sería el final de tramo, nosotros lo que marcamos siempre es el nombre del tramo, marcamos un inicio, el inicio es muy importante porque es donde marcas crono y pones el bang del coche, el bang es el modo race de correr, entonces aquí depende mucho del piloto de qué tipo de nota, nota normalmente lo que se trabaja, la que se suele usar aquí en España es la derecha o la izquierda que es hacia el sentido que va, un número, hay gente que trabaja del 1 al 10, otro del 1 al 5, nosotros trabajamos del 1 al 10 y lo que es una 9, una 8 es una nota rápida, lo que es una 5 es una media y es una 3, una 2, una 1, lo que hace es bajar, aquí tenemos una derecha 8K, TARD, que es tarde, derecha está claro, 8 es un radio de curva que es bastante abierto, o sea que es rápido y el K es cortar, cortar quiere decir que él se va al interior y el TARD es que corta tarde, o sea no se mete enseguida sino que es luego, bota, por quiere decir que viene seguida, izquierda 5, o sea que entendemos que cambia de sentido y además es más lenta, 15 son los metros, siempre le ponemos un 5 porque muchas veces se nos solapaba una izquierda 8, 80 y ahora os explico que una 80 para nosotros es larga, abierto, derecha 3K, CAE, quiere decir que te escupe hacia afuera por rasante, salta y 85 vistos, los vistos quiere decir que debe haber una mini curva pero en el árbol, frenar y abrir, izquierda 6 TARD, MENOS, MENOS quiere decir que se queda dentro de la curva que no la ataca, por derecha 8 TARD, MÁS, se va afuera, DOBLE, quiere decir que hace dos veces TARD, MENOS, se vuelve a quedar adentro, por izquierda 9, que es rápida, por derecha a tope, cuando viene rápida se ha que anticiparse mucho porque es donde realmente ganas tiempo, 85 serían los metros y esta es la siguiente nota que viene a la próxima página, que es RASANTE COPY, que es por el lado del COPY, 55. 버색ola, FIS komt, es por el lado del COPY, 55 すvolvistas, 13W porque nos Derecha 3, CAU, SALTA 85, cuidado árbol, izquierda 6, START, derecha 8, izquierda 9, derecha START, 85, 1 COPY, 55, izquierda 7 Vamos, vamos, derecha 8, CATAR, FOTA, per, izquierda 5, 15, obrir, derecha 3, CAU, per, RASAN SALTA 85, vistos, a l'ARBRE, frenar i obrir, esquerda 6, START, menos, per, derecha 8, TARD, més, DOBLE, TARD, menos. Derecha 3, CAU, SALTA, FOTA, 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 FOTA.